muy buenos días amigos de frontera aventura hoy nos encontramos en candelaria vamos a transmitir vídeos de todo vamos a estar en el campo de béisbol en san isidro y nos va a acompañar la primucha ya conocido por anterior ya lo recordarán y bueno si me gusta esa bola que me agrada escuchar miren el letrado que tenemos acá en candelaria compito aquí tenemos en el río así es joder mi primo tan chiquito que está hay que subirse ahí para que lo vean si para que sea grande hasta el cielo acompaña tenemos un hermoso día amigos al cielo nos estaban diciendo ayer estuvo nublado todavía llovió pero hoy miren yo no está con nos trae de la mano qué bonita se ve el día de hoy así que bueno ahí tenemos ahora la promucha prima ahí y andamos que vean que no todo siempre es alcohol no siempre es el desamor ahora que ya está volviste enamorado nuevamente ahora ya es feliz si no hay que buscar la felicidad para uno solo ven acá de este lado por lo que veo que está encontrando la felicidad pero al lado de un hombre jajajaja jajajajaja jajajaja 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 no hay padrino y quiero pensar jajajaja uno nomás le tira el el bulto jajajaja 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 así ya todo bueno pues jajaja vámonos vámonos bueno amigos nos encontramos en el centro de candelaria vamos a mostrarle imágenes vídeos recorridos a que watching como está candelaria como ha crecido amigos que están en los eeuu en diferentes partes del país pero cuando hacen candelaria estamos a fin de mes de enero actualmente en tiempos anteriores que no ha estado ahorita el joven para esta fecha donde es primero y 2 de febrero se celebraron el día de la candelaria la feria en candelaria y ahora no ahora está tranquilo este pedo está calmado no hay ambiente pero aún así estamos viviendo estamos paseando así es vamos a nadar aquí es el kiosco donde la chamaca reche viene a cotarreal la tirabarrio listo aquí es el kiosco donde la chamaca reche viene a cotarreal la tirabarrio dicen ahí tenemos una paloma un nido de palomas aquí es mira que el paraguos sirve vamos a caminarla para acá aquí es el kiosco que se ponía bueno aquí en candelaria para esta fecha está pegando en la economía no para estas fechas estaba lleno no 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 20 años 20 años ok esta es para una página que tenemos gusta mandar saludos a alguien me gusta mandar saluditos a alguien saludos en especial a alguien cuando compas aquí estamos en la cancha de la iglesia católica antes aquí se estaba el pachangón, la fiesta, el arachío, pero sí lo quitaron cuenta la banda que en algunas ocasiones estaban aquí en el merequetengue en esa fecha tenemos la iglesia católica enfrente, aparecieron dos calaveras bailando también, de este tiempo a la fecha se acabaron los bailes enfrente de la iglesia católica pero vamos a llegar hasta allá, algo no anduvo bien aguas, aguas, todo con precaución ahí va a salir, ahí va a salir te viste, es bien bonita ibas a caer como dicen allá en el grupo de alcohólicos, como una perrona aquí tenemos a otra estrella de frontera aventura ¿eh? cobrame un cabrita que voy a la fiesta ¿no? ¿de qué va a hacer? jeje ¿no tiene que ir al panero? vamos a hacer recordando este video en un brazo pero ni un brazo ¿eh? ああ sí ¡Oye! ¡Doble! ¡Doble! Está bien, está bien, estamos por el lado, vamos. ¿Cómo que te estás querendo? ¡No, no! ¡No, no! ¡Ey! 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 ¡Mándame por WhatsApp! ¡Ah! ¡Vamos a ver el cheque! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ey! ¡Fíjolos! ¡No! ¡Currull, currullo! ¡¿Aaa! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡¿Qué habla? ¿Qué pasa? Luego vas a una patrón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están dividiendo agua, no leche. 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 ¿Qué le volvió? ¿Qué anda, pues? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos juntos. Que caiga también para nosotros. Sí. Fuebolo. Que cambie, que caiga para nosotros. No, 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 no. Sí. Voy a irnos con la cab сот... Tengo de agua. Tengo de agua. ¿También está mal allá? ¿Eres bien? ¿También está mal allá? Yo no estoy quedando aquí porque. Polgues habiendo 3 años, ¿eh? Se vendió 4 tamales. ¿Cuánto hay barrio? Uno, ay Dios mío ¡Vamos por un rey! ¡Vamos por un rey! ¡Vamos por un rey! ¡Vamos por un rey! ¿Y no le quita el calentamiento? Pero es que no termina, dentro frío el chavo. ¡Vamos, sirvo! ¿Cuál tiro? Voy a traer agua de allá. ¡Corda! 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 ¡Vamos por un rey! ¡Vamos por un rey! ¡Vamos por un rey! ¿No te gustó la manecita de este? ¿O te gustó el que la traje? A este le gusta el que la traje. ¡No! ¡Vamos por un rey! ¡No te imagino! ¡No te busco pedo al tiempo diablo! Vamos, vamos. ¡Aguro el diablo ese! ¡Sol Pollo! ¡No te la cocines! De ahí le va a traer los huevos de gallina. ¡Le va a trabar el rovito! Casi te la andaba para allá, no lo ve. ¿Cuántas llevanos ahorita, compa? Ahí viene la camioneta. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¡Uno! 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 ¡Dalante mi pelusa! ¡Dalante pelusa! Por ahí anda tu carnal, Mónica. ¿Quién? ¿Quién? ¡Peto! ¿Océ? Enfrenta, se está moviendo un carrito blanco. Aladito está la troca. ¿Ahí está ahí? ¿Ahí viene? Ahí viene, mira. ¿Ya? ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Daniel! ¡Date para allá que viene ese loco! ¡Date para acá! ¡Date para acá, nena! ¿Ya? ¡Date para acá! ¡Sí! ¡Ya también! ¡Vamos, cuadros! ¿Están dejando ahí, Beto? ¿Qué quieres, güey? ¿Tran, Zalato? ¿Tran sabés todo? Ahí lo tienes, Mónica. ¡Ajajaja! ¡Por contra uno! ¡Pobre la jornada! ¡Gilita, gilita, gilita! ¡Buenas, buenas, carajo! ¡Gracias! ¡Gracias!